El macho cabrío, tiénese, busca, busca la fruta de la vida, el macho cabrío. Hay que ver, queridos amigos, cómo se parece el macho cabrío mirándolo bien a Juan el de Cruz y Raya. Queridos amigos, el macho cabrío intenta, intenta sacar sal, pero no lo consigue porque las rocas son de corcho. Queridos, entonces se da cuenta de que no está en la sierra, de que está en un decorado y que lo que lleva de cuerno son cortezas de la vaguada. Que todos estamos enganchados a las cortezas, que tendrán las cort... Esto se llama autofagocitación, se come a sí mismo el macho cabrío. Viene, probar.